Profesor, estamos a un día del cierre de inscripciones de experiencias significativas y solo te tomará un minuto diligenciar el formulario para que tu práctica pedagógica sea reconocida a nivel nacional. Para más detalles, visita la descripción de este video. No dejes pasar esta oportunidad. Gracias por ver el video.